¡Suscríbete al canal! La categoría que se va moviendo, Lucho, y con equipos que, te voy a ser sincero, yo todas las temporadas me juego con equipos y yo dije, ¿y quién va a saler este año? No, dije, Wander, Antofagasta, van a pelear. Pero no han podido ganar, han perdido sus dos partidos. Bienvenido, Lucho. ¿Cómo estás, querido Pato? Un saludo a todos los que nos siguen por TNT Sport. Así es, volvemos con goles a ascenso en esta segunda fecha que nos trajo mucho, nos trajo de todo, como es característico. Un ascenso que siempre nos sorprende, que trae bastante alegría, que trae bastante emoción y esa la vamos a estar compartiendo hoy día, lo que fue la segunda fecha de la categoría plata de nuestro fútbol. Y para comenzar, revisamos de mediados los titulares. Ahora sí, Ranger, los piducanos golearon y empezaron firme en la parte alta de la tabla. Y su historia de deportes, Limache ganó su primer partido en el ascenso, ni más ni menos, como visitante ante Tebuco. Increíble autogol, marcó el duelo entre Universidad de Concepción y San Marcos de Arica. A propósito de los títulos, ¿no? Nos vamos a ir a la región de la Araucanía, hacía su estreno el flamante campeón de la segunda división, el equipo de deportes Limache, que metió una tremenda temporada en la categoría de bronce, siendo el campeón de la segunda división por muchos puntos de distancia. Y ahora le tocaba debutar en el ascenso, se enfrentaba a Deportes Temuco, Lucho, un equipo que siempre se arma para conseguir el ascenso directo, para pelearlo. Y déjame decirte que me dejó una muy grata imagen Deportes Limache. La verdad que sí, jugó bien, se reforzó bastante bien, un fútbol bien dinámico, una cancha que no es fácil, y era el debut. Y lo dijo en la previa, su enchanado Rivero dijo, no hay mejor forma que partir en un escenario quizás como este. Lo hizo de muy buena forma, se plantó, dio la cara y de una forma espectacular. Me parece que doblegó bastante bien al lenco de Deportes Temuco. Limache tuvo más de alguna complicación, porque el gato Silva sale lesionado a una de sus figuras, pero hizo de un equipo con bastante experiencia, con mucho bagaje. Y esto fue lo que pasó entre Deportes Temuco y Deportes Limache. El cronómetro ajustado, silbato los labios y... Comenzó, empezó, ya partió. En el Germán Baker ya vivimos entonces Deportes Temuco, Deportes Limache. El 2, le pega a Moreira. ¡Moreira! ¡Gol! ¡Qué manera! ¡Qué manera de entrar a la historia! Es el primer gol en la historia en el ascenso del tomate mecánico. ¡Está ganando Limache! González, a encarar González, gana González, tal como lo hacían los de Conce. Se mete González, pide en penal. Pide en penal y lo sanciona Sani en una jugada que termina resolviendo con la pena máxima Luis Marín. ¡Viene el zombi! ¡Zombi! ¡Zombi! ¡Gol! ¡Zombi! ¡Fue bien! ¡Núñez! ¡Buen gol de Deportes Temuco! Otro centro, Alviverda, atención con esta. Ese empate no va a durar por mucho. Insistiendo. Son los hoyazos, cabezas al piso, gol. ¡Gol! 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 ¡Es el 2 a 1! ¡Victoria momentánea! ¡Si la marcan once, es gol entonces! Compañeros, les comento que es el primer gol de Damián González con la camiseta Alviverde, mientras Deportes Limat se está preparando algunos cambios. ¡El centro y el cabezazo, gol! ¡Gol! ¡El empate! ¡El argentino que convierte, le da de su propia medicina, cabezazo ya a guardar! ¡Dos a dos! ¡Goles a goles! ¡Tenemos por montón en el Germán Becker! Fecha 2, fecha 2, ascenso que vivimos a través de TNT Sports. Ya juega acá por el costado Alex Jara, al centro de Jara. ¡Atención! ¡Puede estar el gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y repite! ¡Y anota el 9! Y Manke convierte el 9 y es abrazo grupal en limache fiesta. ¡El 9 y el doblete! ¡Atención con González, el Uru! ¡Le pega directo el arco! ¡Y el portero Álvarez! ¡Ay, rebote! ¡Pero no importa! ¡No importa porque Milton Álvarez! ¡Porque Milton Álvarez es la figura de este partido! ¡Y se sella la victoria histórica de Portes Limache! ¡Debuta ganando! Muy feliz, muy contento porque fue un partido complicado contra un gran equipo en una cancha difícil. El equipo hizo un gran esfuerzo. Lo empezamos ganando, después fuimos bajo el marcador, pero lo pudimos sacar adelante. Los chicos que entraron en el segundo tiempo, la verdad que también hicieron un esfuerzo enorme y la verdad que estamos muy felices. Sí, bastante difícil como se dio el partido. Por suerte no pudimos llegar a un triunfo. Creo que el equipo se manejó muy bien, pero contra un real muy difícil. Siempre emocionante, la verdad que no me lo esperaba. Así que se lo agradezco mucho a la gente de Tempo. Me quedo también con las palabras del Gato Silva. Muchísimo respeto, mucho aplauso. La verdad que la gente lo reconoció y lo reconoció de muy buena forma. Y la verdad que un partido que fue muy entretenido, bien lo dijo su portero. Quizás Da Silva podría haber sido la figura del partido, pero me parece que Álvarez tuvo tapadas monumentales. Que mantuvieron su barco ahí intacto en determinado momento y eso le logró a su equipo lograr un ímpetu para poder salir adelante. Un gol por una banda, el otro gol por el otro sector. Me parece que el equipo de Riveros logra juntarse de muy buena forma. Para hacer un debut en la categoría, lo hizo muy bien. Mantuvo la calma, en momentos complicados logró sobreponerse y se logró quedar con los tres puntos en su debut. Un partido histórico, vuelve a su ciudad con una tranquilidad y una confianza para afrontar lo que es la siguiente fecha. El Dimanche no la va a tener fácil. Todos los equipos me parece que le van a querer ganar y jugar de muy buena forma. Atento que el equipo de Riveros se plante y se plantea bien. Tiene mucho dinamismo, tiene bastante experiencia, se reforzó y lo hizo de muy buena forma y lo demostró en un estadio histórico y en un partido con historia, Pato, donde logra quedarse con los tres puntos. Sí, me parece que arranca el Dimanche mejor que los equipos que habían entrado a la categoría. Le había costado a Arica, le había costado a Recoleta las temporadas anteriores. Así que buena pronta el del Dimanche antes de este fuerte de este muco. Vamos a viajar a la portada de La Serena. Allá jugaron dos equipos que, más allá de los resultados que se han dado, ¿no? Creo que los dos van a pelear, van a ser candidatos, van a estar entre los ocho mejores. Digo por los cuerpos técnicos, por los futbolistas que llevaron. No ha sido bueno el arranque de Magallanes en cuanto a números, en cuanto a resultados. Tiene dos derrotas, pero tiene a Joaquín Larrivey, que siempre es interesante. Al frente de Deportes, La Serena, que en el verano generó muchas dudas, porque uno no sabía quién llegaba a la banca, qué futbolistas venían. Llegó Erwin Durán y me parece que tenía el proyecto ya armado, más allá del anuncio de que iba a tomar el equipo de Deportes, La Serena. Ha metido dos muy buenas victorias, con buenos futbolistas, tiene jugadores interesantes. Lo hizo muy bien con Sangüesa, que va generando la jugada del primer gol. Vamos a ver lo que nos entregaron Deportes, La Serena y Magallanes en un entretenido partido en la portada. Amigos y amigas de TNT Sports, ya juegan acá en el estadio de la portada Deportes, La Serena y Magallanes. Viene Gótesman. Larrivey, la pared con Jones, se me calara, le dio. Afuera, lo más claro que lo tuvo Thomas Jones, que era el primero para Magallanes. Acá está Vázquez. En otra buena pantalla de Larrivey, le van a rematar y con todo disparó. Afuera de Jones. La cancha. Se lo perdió Magallanes. Otra llegada más de la cadena y otro disparo de Thomas Jones. Qué bueno el movimiento sin balón de Joaquín Larrivey. Va a ingresar con el número 17, Nicolás Rivera, en reemplazo de Manuel Vicuña, que me da la impresión sale con una amolegia física. El jugador lo confirma, es un desgarro, me dice. Rápido, Figueroa ataca con toda la Serena. Viene encarando, pinchó la bola Gallegos para Altamirano en el área. ¡Tiro! Un desvío en Cayetari Corner. Cómo tejieron, cómo armaron, cómo construyeron los granates. Casi la Serena del primero será lanzamiento de esquina para el local. Altamirano para Gallegos. Algo está tremendo. Organizando la Serena San Güeyza en el área. Dinger, Dinger, centro, segundo, palo, camisazo. De la Serena, canta, grita, celebra en todos los granates. Apareció paranormalmente uno que no está acostumbrado a marcar de cabeza. Me refiero a Ethan Espinosa que entró hasta la zona de peligro para meter la frente, para darle un testazo perfecto y abajo, para que se desate toda la alegría. Acá en la portada explota el reducto serenente. Lo hizo Hector Espinosa para el primero de la Serena, con el que por ahora está venciendo a Magallanes. Viene la Serena. Buena pelota para San Güeyza y está el segundo tiro. Y se lo perdió. Por poquito los granates del 2 a 0 acá en la portada. Sigue el Nico Rivera. Mete el centro, pelota al área, centro, paseado. Aránguiz y la chilena. Se lo perdió Magallanes. Por poquito y el empate de la Academia se acabó. Amigos y amigas de TNT Sports, pitazo final del encuentro. Acá abre el estadio de la portada. Lo ganó la Serena. Fue un partido muy duro. Sabíamos que Magallanes iba a venir a hacer un buen fútbol. Pero bueno, en la semana lo planteamos bien. Sabíamos lo que teníamos que hacer y se plasmó dentro del campo. Gracias a Dios pude llegar aquí a Serena. Conozco al profe, conozco al Arturo también. Y me han dado la confianza para llegar aquí. Y espero estar a la altura durante todo el torneo. Otra vez volvimos a jugar muy parejo. El rival se definió por una situación de gol que tuvieron ellos. Creo que fue un partido muy parejo. Podría haber ganado cualquiera. Es así la realidad. Nos pasó lo mismo el otro día con Rancher. Es un torneo muy parejo. En los detalles están la diferencia. Bueno, lamentablemente segunda derrota consecutiva. Tenemos que mejorar mucho si queremos pelear arriba. Sí, partido entretenido, disputado. El que nos animaron, Deportes, la Serena y Magallanes. Como lo decía en la introducción, me parece que son dos equipos que van a pelear el ascenso. O van a pelear la liguilla, la post-temporada. Considerando la calidad de futbolistas que tienen en sus planteles. Un deporte en la Serena que sumó nombres interesantes para esta temporada. Lo de Altamirano, lo de Gallegos, la dupla de centrales entre Guerrero y Osorio. Futbolistas ya con recorridos en la categoría. Algo llamativo fue que sumó a Carlos Lobo. Que llegó como refuerzo. Llegó en la semana y se metió nomás en los titulares. Y lo hizo de muy buena manera. Tiene buen recambio. Con René Meléndez que llegó también. Con el chico Figueroa que llamó muchísimo la atención. Por lo tanto armó un buen equipo Erwin Durán. Que es un viejo zorro en la categoría. Y seguramente lo va a pelear el ascenso. Deporte en la Serena. Al frente tiene a Magallanes. Que me parece que lo más difícil para esta temporada va a ser reemplazar esas piezas interesantes. Que tenía la temporada pasada. Como el gigante Piñero. Como el trabajo de Jormán Zapata. Veremos cómo termina armando este elenco que asumió Ronald Fuentes para esta temporada. No han sido buenos los resultados. Pero estando Joaquín Larribey. Siempre es un hombre interesante para el conjunto de Magallanes. Que no ha tenido un buen arranque. Pero seguramente sobre la marcha. Lucho Marín se va a arreglar en este campeonato. Creo que se tiene que arreglar. No nos olvidemos que el elenco de la Academia viene de encender. La tarea que no es fácil. Pero me parece que le falta un poquito más de oficio dentro del campo de juego. Falta jugadores que abastezcan un poquito más a Larribey. Tiene experiencia pero falta llevarlo dentro del campo de juego. Y eso es lo que le ha costado al Deportes Magallanes. Vamos a un partido que estuvo de todo. Vimos recién Deportes La Serena. Un jugador que estuvo ahí. Un goleador que en este partido marcó tres. Se llevó un hat-trick. Y la verdad que lo hizo increíble. Es el caso de Richard Paredes. Vamos a ver lo que pasó en el partido entre Santiago Borning y San Luis de Quijota. Esperando el momento exacto para hacer sonar su silbato. Comienzo de la segunda fecha. Juegan Santiago Borning y San Luis de Quijota. Falta de Moiray. Tiro libre sobre Salazar. Cuidado que intenta. De la mitad del terreno. Sorprendidos todos. Un manotazo sensacional por parte del cancerbero Maximiliano Velasco. Aparece por esta zona. Fernando Manrique. Podría probar. Por su espalda pasa Tapia. Gana línea de fondo. Entra al área. Siempre Tapia. El centro atrás. Al punto penal. ¿Quién aparece? La derecha. Gol. ¡Paredes! La combinación con David Tapia que ganó línea de fondo. Centro atrás. Y aparece en carrera destapado sin marca. Richard Paredes que desde la serena vino y trajo sus goles a la tienda microbusera. 1 a 0 Gonzalo Fierro. Marca de Cubillos. A la carga Campillay. Atención le va ganando a Cubillos. Entra al área. Siempre Campillay. Hay penal para Santiago Borning. Sí señor. La pena máxima a favor del local Gonzalo Fierro. Va Fernando Manrique. Y la derecha. Gol. Gol. De Santiago Borning. Derecha con clase, con técnica, sangre fría. Del capitán Fernando Manrique. 2 a 0 al partido. Cuidado que va buscando otra vez. Campillay enfrenta a la marca de Cubillos. Entra al área. Otra vez. Atención. La zurda. El centro viene al tercero. Richard Paredes. Gol. 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 La réplica que comanda Campillay. Que paredes a Cafichita para ser el mejor de la cancha. El centro de la muerte. Y Paredes con sangre fría. 3 a 0 al partido. Manrique. Esférico profundo que mal parado queda Salud de Quillote. Viene el cuarto. Paredes. Gol. Nadie para la micro. Half-trick. Sí. De Richard Paredes. Triplete. Suma a 3. Richard Paredes. Va a terminar el encuentro Silvato. De Dionis Rizios. Partido terminado. Santiago Morning ganó. Gustó y goleó a San Luis. En su estreno en el ascenso 2024. Primero en mi carrera. Un half-trick. Así que me quedo con el segundo. Que la que la ve cruzado. Y fue un golazo. Así que no. Agradecido siempre de Dios. Primero que nada. De mi compañero. Del equipo. Por el funcionamiento. Creo que si no es por ello. Yo no podría marcar los tres goles. Así que nada. Trabajamos siempre al 100. Para poder cumplir la meta. Y cada objetivo. Que cada partido. Hoy creo que tuvimos una presentación. Muy pobre. Donde el responsable soy yo. Lógicamente. Nunca asumimos el control del balón. Nunca propusimos. Y dejamos crecer a un rival. Que nos fue llevando. Nos fue superando. El desorden fue peor. Y nos lo hizo ver mal. Nos lo hizo pagar mal. Fíjate Lucho Marín. Fíjense amigos. Que en la previa de este partido. Nelson Noces hacía noticia con Esteban Paredes. ¿Qué tiene que ver Esteban Paredes? ¿No? No. Algo tiene que ver con la historia de Santiago Morning. Ídolo de Santiago Morning referente. Pero que esta temporada va a trabajar también como director deportivo del cuadro poemio. Entonces hacía noticia Esteban Paredes en la previa del partido. Pero eso pasó a segundo plano después de la gran actuación de Richard Paredes. Un chico que nosotros conocimos en Palestino con muchas condiciones. Y que se despachó tres goles notables. ¿Cuál de todos era mejor? Sobre todo el que lanza Fernando Mandí que ya el controla y define de una. Si uno apagaba el televisor en el minuto 45 de la primera fracción no se perdía de nada. Porque el primer tiempo 0 a 0 muy tranquilo para los dos equipos. Y en el segundo tiempo vino el cuadro de Santiago Morning con todo. Con todo, con todo para quedarse con la victoria por 4 a 0. Con nombres muy interesantes. Con el liderazgo que ofrece Fernando Manríquez. Con el buen trabajo de Richard Paredes. Con el aporte de John Santander. Tapia por banda. La llegada de Hernán Muñoz. La historia de Hernán Muñoz que de Ñublén se pasó a estar sin equipo. Firmar en Ovalle o estar con Ovalle. Y después una semana antes lo llamó Santiago Morning para volver a la tienda minicurucera. Y ser el arquero de esta temporada. Pero el que cerró todas las luces fue Richard Paredes. Que hizo una gran actuación ante un conjunto de San Luis de Quillota. Luchó que tiene buenos nombres. Que mantuvo estructura. Pero algo le pasó en el partido. A ver, quizás es el temor que tengo. No nos olvidemos que hace una temporada atrás. Teníamos la complicación de que San Luis estuvo a los tumbos gran parte del torneo. Y le costó muchísimo. Tuvo un remunte después. Tuvo piezas claves. Pero la verdad que no ha logrado. Un desorden que le complicó y le costó. Ahora no hay que quitar mérito. Me parece que lo que hizo el elenco de San Luis de Quillota. Le facilitó mucho también al trabajo que tenía Santiago Morning. Con piezas claves. Logró doblegar. Logró romper líneas. Logró ganar esa línea cuadra de la espalda de los centrales. Para poder conseguir un triunfo. Y una goleada dentro de la categoría. Y lo que tuvimos en este partido. Tú lo destacaste hace un poco atrás. Estuvo Esteban Paredes. Richard Paredes. Pero tú hicimos un seguimiento. Y hoy día tenemos la otra cámara. De lo que fue el trabajo de Humberto Chupete Suazo. Dentro del campo de juego. ¡Humberto Chupete Suazo! ¡Humberto Chupete! ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias! ¡Mariqueño no gana los bravos de Borro! Finalmente va Báez con efecto, pierna derecha arriba. La pelota que cruza, nadie la captura. El centro de Báez. En la parte trasera de la pierna de Saldías. Viene buscando el San Marcos Barica con esta réplica. Camarda, 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 Camarda. Estuvo en la contracarga la segunda Diana San Marcos Barica. Orellana y el balón profundo triangulan bien. Y aparece Brian Miranda con algo de espacio con el centro. La pelota que da en el techo da por Terriagor. ¡Gol! De la Universidad de Concepción. Esto va a dar la vuelta al mundo. El despeje de Daniel Vicencio. Todos se quedan dormidos. La pelota pica y entra. Y da en el techo del arco. No lo podemos creer. Un gol de los tres chiflados. Un blooper increíble para el 1-1 del campanil, Daniel Díaz. Don Adel pasa a sortida la marca de Olmedo. Centro de Don Adel, certero. Atención. La baja, Camarda. ¡Barrion! ¡Gol! ¡Y San Marcos Larica! Triangularo de manera perfecta. Centro de Don Adel, Camarda, la baja. Y Barrios de primera. Golazo. 2-1 el partido, Danilo. Miren, buscar el empate. Olmedo, Olmedo va pasando. Esférico profundo. Atención con el giro de tensión. ¡Le da Sánchez Sotelo! Y el manotazo con la izquierda es sensacional. Se quedó abajo y no dio rebote. Va a ingresar Miquel Arguinarena. Y sale con la 8 el lesionado Augusto Barrios. Corner para San Marcos. Don Adel preparado. Pierna zurda. Viene el centro. ¡Mira Miquel! Acaba de ingresar. 10 segundos en el terreno Arguinarena. ¡Gol! ¡Tres para San Marcos! ¡Uno para la Udeconce! ¡Miquel Arguinarena! ¡Y el gol! Silbato de Matías Quila. Uno para la Universidad de Concepción. Tres para San Marcos de Rica, Danilo Díaz. Una felicidad única. Siempre he estado a disposición de lo que quiere el equipo. La ayuda del equipo a jugar en los minutos finales con más tranquilidad. Es un triunfo que nos sirve mucho porque nos costó perder el otro día. Ahora hay que ganar el partido local que es muy importante también. El equipo fue pero no tuvo claridad. Tuvimos algunas vacaciones para poder convertir. Creo que el presupuesto es justo. Trabajando, tratando de adoptarlo a lo que es el fútbol chileno. Tenemos que seguir mejorando, mejorando el equipo. Y la semana que viene que va Manto Fagasta vamos a trabajar duro para poder traernos los tres puntos. Así es querido Pato. Como lo dijimos en la previa, como lo anticipamos, uno de los goles que seguramente recorrió el mundo. Pero quizás lo más complicado es reponerse. En situaciones como esta, más también para un arquero. Claudia Barca logró reponerse bien. Hubo una tapada sensacional de abajo con mano izquierda que no da rebote. Y eso también le da un repunte importante a su equipo. Logra doblegar, logra sacarse ese empate, ese gol complicado. Y termina marcando un 2 a 1 y después ganando el partido. Quizás Pato, tú que tienes más memoria que yo, Miquel Arguinarera. Debe ser de los pocos goles que Miquel tiene de cabeza. Lo hizo muy bien, ahora la marca un poquito débil, pero logra ganar, como dijo él, tranquilidad a su equipo. Lo coloca en una zona bastante estable en la última parte ahí del partido. Pero yo diría que es de los pocos goles de Miquel Arguinarera de cabeza. Y muy buen gol. Bueno, tengo en los recuerdos un gol de cabeza del talentoso Miquel Arguinarera de muy buena zurda, pero de cabeza difícil, difícil todo. Porque entra, yo lo escuchaba en la transmisión y entiendo que como Miquel venía de cambio, nadie le asigna la marca, entonces él le irrumpe, rompe y... Y fíjate que, ahora, también es un problema en la marca de la Universidad de Concepción. Quizás algo que tienen que corregir. Entra, dobla, amaga y termina cabeceando muy solo. Un golpe y un balde de agua fría bien grande para la Universidad de Concepción. Tiene que corregir muchas cosas, pero San Marco Arica se repone de una derrota que fue muy dura de local. Sí, cuando estaban 1 a 1 tuvo un gol Matías Donoso y pudo haber cambiado la historia para el Campanil. Viajamos al Valle de la Cuncagua. Allá jugó la plantilla más joven de la categoría. 23,89 da de promedio si sumamos a todos los futbolistas que componen a la plantilla de Unión San Felipe. Es un equipo bastante joven que ha perdido sus dos partidos. Y al frente tiene a Deportes Recoleta, que en esta temporada se armó de muy buena manera. Llevaron futbolistas de experiencia, otros que anduvieron muy bien en otros elencos. Fuey le ganó de manera clara al conjunto de Unión San Felipe con un héroe inesperado, Daniel Viveros, que había tenido algún inconveniente en la pretemporada. Se sumó para este segundo partido para reemplazar a Ignacio Lara, que salió expulsado en la primera fecha frente a Santiago Wanderers. Hizo un penal, lo tapó Vargas y después hace el gol del triunfo. Daniel Viveros, revisamos Unión San Felipe, Deportes Recoleta. Te quiero ver, destapando la alegría del fútbol, ya se juega en TNT Sports, Unión San Felipe, Deportes Recoleta. Está atractivo, está interesante, a pesar que los dos equipos no han llegado quizás con mucho peligro a los pórticos rivales. Me quedo con la paciencia que tiene el cuadro Recoleta, con la presión que ejerce San Felipe. ¡Disparo de Huanca! Su nombre es Jaime, su apellido Vargas, y tiene licencia para mandarse estos tapadones. Ya correr, viene Sandoval, enfrentando a Viveros, gana Sandoval. Golpe de cabeza en la mano, mano, la vista en la mano, penal. ¡Penal, penal, 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 penal! A mí, a primer golpe de vista, me parece muy clara la mano de Daniel Viveros. ¡Aquimá, Gonzalo Jara! ¡Tapó Vargas! ¡Tapó Vargas! ¡Tremendo gigante! ¡Espectacular Jaime Vargas! Salazar. Largo despacho de balón por parte de Álvaro Salazar. Campos, regresando con Carvajal, adelantando, a ver si es que llega Viveros. Llegó Viveros, se mete en el área, está primero. ¡Gol! 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 ¡De Deportes, Recoleta! ¡Virtud para Daniel Viveros, que llegó hasta la cocina con esa pelota, complicando más de la cuenta! Axel León, que llegó a la cobertura, define nomás hacia la izquierda de Salazar. Resiste la carga de Sandoval en última línea, saca centro, ¡Vargas! ¡Pero es que tapadón! Encuentra sobre Sandoval y Belcon, Matías Sandoval y el envío, solo Vanca, solo Vanca a Vargas. Vargas sacando chapa de figura. Muy pasado para que llegue Delgado, aún así se las arregla Delgado. Envío de Cervetti, ¡cabezazo! Estuvo notable, estuvo tremendo. Centro que se abre, intentó cabecear Salazar. Yoko con la contra, aunque logra proteger de Mateis. ¡Señoras y señores, final, final, final del partido en el Valle de la Concagua! Hicimos un rival muy duro, con chicos muy intensos. Sufrimos bastante por momentos, sobre todo las transiciones rápidas que tienen a los espacios exteriores. Lo subimos a sostener, lo subimos a sostener. Tuvimos también esa determinación para poder tapar un penal que te cambiaba el trámite del partido. Y hoy después, bueno, lamentablemente no es el partido que queremos hacer, no es lo que nos gusta jugar, pero la condición de la cancha, lo que te propone el Real nos obliga a jugar a lo que necesitamos que es el resultado. En ese sentido, bien, contento por el resultado, pero sí queremos jugar un poquito más. Y bueno, obviamente estamos en un proceso de construcción, pero rescatamos lo importante. Cuando ganas, naturalmente es más fácil correr. No, eso es mérito al trabajo. El trabajo hace eso, el trabajo de los muchachos, del cuerpo técnico, de la gente del área médica. Es un trabajo de todos, en conjunto. Nosotros, el área de arquero, todo. Como al cierre de cada fecha, revisamos lo mejor de la categoría de plata del fútbol chileno en goles ascenso. Junto a Lucho Marín, Orlando, Fran y todo el gran equipo que trabaja junto a nosotros. A propósito de un gran equipo, será candidato al ascenso directo Juan José Lubera, el director técnico del conjunto de Rangers de Talca, nos acompaña hoy en goles ascenso. ¡Bienvenido! ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. ¿Cómo les va? ¿Todo bien por acá, profesor? Antes de profundizar de lo de Rangers de Talca, lo vamos a invitar a revisar lo que sucedió en Talca, precisamente Rangers frente al Deporte de Santofagasta. Va a escuchar el silbato y se escuchó. Comenzó, arrancó, inició el partido. Ya juegan Rangers y Deporte de Santofagasta. Figue Luis Guerra. Le está Chiraflores. ¡Tiro! Cerca. Por poquito hubo un desvío. Me parece que en el portero, Rodríguez y Cerá, tiro de esquina. Tenta salir el equipo Puma, no podía flore, ya caja a Goti, Goti, tiro. ¡Se le suelta el portero! ¡Caroca! ¡Canta grita! ¡Celebran todos los Pirucanos! En casi 30 del partido, prácticamente no había llegado el dueño de casa, tras un error grosero del portero Fabián Cerda. Se desata toda la liga de la vida, carga el fiscal de Calca. ¡1 a 0 arriba Rangers! ¡Lo hizo el macho Caruca para el dueño de casa! Y va a pegar González, cinto aéreo. ¡Sanjua! ¡Bol de Rangers! ¡Canta grita! ¡Celebran todos los Pirucanos! ¡El 54 de partido, uno que no está acostumbrado a marcar! ¡Que mete la pelota y de cabeza en las redes! ¡Está ganando Randy, el Santa Faga está acá en el fiscal! Que puede resultar, ¿eh? Puede, ya puede clavar un ángulo y la resolución a clavar. ¡Gando González! ¡Golazo! ¡Y gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Canta grita! ¡Celebran todos los Pirucanos! ¡Un gol para enmarcar! ¡Con un ángulo imposible! ¡Mauro González! ¡Otro de los refuerzos de los Pirucanos! ¡Que llegó para marcar y con todo! ¡3 a 0 ganando Randy, el Santa Faga está! Busqueando a Leire. ¡Dinger, Dinger, Dinger! ¡Acá está Leire! ¡Buena maniobra de Leire! ¡El pase profundo! ¡Hoy está el cuarto! ¡Le dio! ¡Gol! ¡Gol! ¡Canta, grita! ¡Celebran todos los rangerinos! ¡Moya y el 4 a 0! ¡Le gana Ramgers, Santa Faga está! ¡Qué alegría del pueblo Pirucano! ¡4 a 0 arriba la cuenta Ramgers! Intenta Verardo, mal pasa y se acabó. Amigos y amigas de TNT Sports, todos alegría para los Pirucanos. Juan José, gusto en saludarte. Gracias por compartir con nosotros aquí esta entrevista y hablar un poquito de fútbol. Tu equipo gana, gusta y golea. Hoy día es uno de los líderes del campeonato. Siempre Ranger está llamado a ser protagonista. Lleva muchos años con bastante complicación. Quizás ese es el trabajo más duro. Una hinchada que exige, una hinchada que del día uno siempre quiere estar arriba. Pero voy al sistema táctico. Tienes un equipo con bastante jugador y bien polifuncional para poder armar quizás lo que tú quieras. Ranger siempre busca ser protagonista. Ahora tu equipo es en relación al rival o vas a buscar siempre una solidez y mantener una estructura durante todo el campeonato. Bueno, buenas noches. Un gusto saludarte primero que todo. Con respecto a lo táctico, nosotros tenemos una propuesta ofensiva permanente. Tenemos un modelo de búsqueda, pero también los rivales y esta divisional te presentan diferentes dificultades. Y tenés que tener diferentes planes para trabajar los partidos. El día domingo nos costó mucho, principalmente los primeros 30 minutos. Para mí Antofagasta vas a ser uno de los rivales que seguramente va a pelear el campeonato. Entendemos en el club que estamos que necesita ser protagonista. Esa es nuestra propuesta, tratar de ser protagonista, de ser muy competitivo, estar en los primeros lugares. Pero creo que vamos a ver un campeonato muy difícil. Muchos equipos se han armado muy bien. Y desde la propuesta nuestra también es ir partido a partido y no salir de ahí sabiendo lo cambiante que es el campeonato. Si bien, como tú lo dices, nosotros de mitad de cancha para adelante tenemos futbolistas con mucha polivalencia que nos permiten a lo mejor cambiar de sistema o ver la posibilidad de atacar diferentes espacios dependiendo también el parado del adversario. Juan José, un gusto saludarle, consultarle por el armado del equipo. Es bien detallado, lo eligió usted, fue casualidad. Lo digo porque el once titular que lanzó a la cancha el otro día, todos los futbolistas alguna vez, o ascendieron con otros equipos, pelearon porque si uno hace la revisión, lo de Rodríguez y Magallanes, el Coca Díaz de los buenos laterales de la categoría de ese tiempo, Bastián San Juan que viene a ascender con Cobreloa, Egaña lo hizo con Copiapó, Felipe que es un muy buen central para la categoría, Márquez en Temuco ni hablar, lo propio de Mauro González, el Nacho Caroca con mucho recorrido, y arriba Reyes en la Serena Marco Diferencias, Ábalos el buque insignia de este equipo, y Goti que ascendió con Cobreloa. Por lo tanto, consultarle, ¿el armado del equipo fue precisamente con futbolistas que tenían experiencia en este tipo de instancias? Como primera medida, se trabajó muy bien en equipo con nuestro gerente deportivo, con Mauricio, apenas pudimos llegar al club, a llegar a un acuerdo, nosotros empezamos a trabajar en equipo con la gerencia deportiva del club, y principalmente buscar futbolistas para la idea de juego, para el modelo de juego y también con la característica necesaria y el carácter para vestir una camiseta como la de Rangers. Después el mercado te va presentando diferentes circunstancias, la parte económica, lo deportivo, el proyecto del club, la búsqueda, y se fueron dando en un 80-85% de los futbolistas que fuimos a buscar la aceptación de querer estar en el club, de venir a una ciudad que siente el equipo, la responsabilidad que conlleva, y hoy en día tenemos un grupo no solo en lo deportivo, sino en lo humano destacable, con los futbolistas que han quedado de otras temporadas en el club, que conocen lo que es el club, y han venido jugadores que hemos llamado, y no solo convencerlos, sino que quisieron venir y estar acá. Fue un trabajo en equipo, una búsqueda también desde el modelo de juego y también de lo que necesitaba el club para este momento. Y esperemos con el tiempo ser protagonista, ser competitivo y tratar de estarnos puestos de vanguardia con este grupo de futbolistas. José, tú bien lo decías, llevar a la cancha lo que se entrena, lo que tú buscas como entrenador, y claro, uno busca las piezas claves, jugador, jugador y ve incluso hasta lo personal, cómo se desarrollaba en los otros clubes, cómo era dentro del camarín, yo tuve la posibilidad de ser dirigido por Bielsa. En los entrenamientos era muy reiterativo, buscaba ciertos pasajes de juego, que en cuanto a la repetición del entrenamiento de la semana, después se llevaba a cabo dentro del campo de juego. El equipo de Juan José Lubera, busca lo mismo, o más allá del sistema táctico, porque uno lo pone a analizar, el equipo de Ranger se ven pasajes dentro de la cancha, donde el jugador mecaniza un movimiento y lo lleva a cabo, y bueno, gran parte de los goles se ven reflejados de esa forma. Bueno, podemos tener ciertos automatismos en el inicio del juego, en la búsqueda de entre líneas, en los intercambios posicionales en el ataque, pero me gusta que el futbolista siempre tenga su inventiva, más allá de lo que podamos trabajar. Obviamente que hoy en día en el fútbol actual, se busca mucha realidad dentro del entrenamiento, difícil de llegar al pico de realidad que te presenta la competencia en sí, pero lo que más valoramos es que ir a buscar futbolistas de temple, de carácter, que tengan riqueza técnica, pero lo más importante es que entiendan el juego, la más cantidad de futbolistas que entienden su función, en lo que es su posición individual, el intercambiar una posición, o bien pasar a otra posición, eso te genera facilidades, siempre y cuando nosotros busquemos que el futbolista, en su mayor dimensión, comprenda el aspecto táctico del juego, el desarrollo, pero también hay algo que no podemos perder, que es la gambeta, que es la inspiración individual, y el otro día en el partido, pudimos tener un muy buen momento de organización defensiva, para sostener un rival de una jerarquía individual y con mucha carga ofensiva, y en los momentos de finalizado, en los momentos de profundidad que logró el equipo, también hubo destellos individuales, es donde ahí nosotros lo que tenemos que sostener siempre, y también no solo en nuestra liga, en nuestro campeonato, en Chile, sino en el sudamericano en sí, no perder la inventiva del jugador, que tiene esa chispa, que tiene esa picardía sana, para poder en momentos y en pasajes dificultosos de los partidos, poder tener la impronta, para el equipo, siempre desde lo individual para la colectiva. Juan José Luera, director técnico de Rangers de Talca, le agradecemos estos minutos con goles a Ascenso, le deseamos lo mejor, que tengan una buena temporada, y seguramente van a animar un lindo partido con Deportes Limache, porque también vienen de ganar igual que ustedes. Sí, un rival que se preparó muy bien, que tiene muy buen plantel, jugadores de experiencia, un equipo de trabajo que conoce la divisional, que conoce el ascenso, en una superficie diferente, va a ser un partido, por ahí, con dos propuestas distintas, pero que ambas vamos a tener que, tratar de sostener las fortalezas de ambos, y atacar las debilidades, todos los equipos la tenemos, realmente tenemos un campeonato muy apasionante, como lo fue la primera vez del año pasado, y esta no creo que quede muy atrás, va a haber muchos equipos, y va a ser muy competitiva, se ven buenos planteles, buenos cuerpos técnicos, y esperamos que podamos seguir creciendo, que sigan creciendo los futbolistas, en esta primera vez de Chile, y nosotros, bueno, hacerlo mejor, como cuerpo técnico, con este grupo de jugadores, con la directiva, y que acompaña mucho a los trabajadores del club, y tratar de mantener al equipo, en los primeros lugares, para tener la aspiración, y la ilusión necesaria, de poder llegar a las últimas fechas con chance, éxito, y muchas gracias profesor, muchas gracias, bendiciones, buenas noches, ahí estaba el director técnico, Juan José Lubera, a propósito de candidatos, ¿qué le pasó a Santiago Wanderers? Lo revisamos de inmediato, Wanderers Deportes Santa Cruz, te quiero ver, destapando la alegría del fútbol, ya se juega, en TNT Sports, hay oportunidad, para la visita, le pega, no, cerca, cerca, pasó muy cerca, esa pelota de Ayala, cambio de sector de León, solo Duma, solo Juan Ignacio, solo Duma, se tiraba Flores, ahora sí que se avisa con peligro, Juan Ignacio Duma, 23 minutos, y llegó Santiago Wanderers, finalmente el León que levanta, cabezazo, de Muñoz, que me parece, primer golpe de vista, da en el poste derecho, de la portería de Flores, juega Kevin Medell, Ayala, levanta el Nolo, pelota al área de Ayala, el pivoteo, va llegando González, González, gol, 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 de Deportes Santa Cruz, Santa Cruz 1, Wanderers 0, Diego González autora el gol, Viene Juan Ignacio, viene Duma, otro regate, levanta con la diestra, Duma, gol, Gatica, gol, de Santiago Wanderers, de Santiago Wanderers, madrugó medio mundo, Jorge Polgatica, casi 35 minutos de este segundo tiempo, levanta ya la, cabezazo, gol, Pino, gol, 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 de Deportes Santa Cruz, cabezazo de Pino, y esa pelota que parecía irse en cámara lenta al fondo de la portería de Miranda, que quedaba descolocado, no alcanzó a llegar ese balón, celebran los santacruzanos, final final, final, final del partido en el Elías Figueroa Brander Así es Pato, ¿qué le pasó a Santiago Wander? Momentos clave del partido terminan marcando lo lamentable, que son goles y así el elenco del Lecano no logra obtener los tres puntos, no logra agarrar confianza dentro de este campeonato y no nos olvidemos que el ascenso mientras más va dejando puntos pasar cuesta muy difícil poder después recuperarlos dentro del campeonato, entonces es muy difícil y Wander necesita confianza Vamos a lo que fue una de las fechas que también sorprende, el elenco de Barnechea, como bien lo dijiste tú Pato, la segunda tanilla más joven del campeonato termina haciendo muy buena campaña de la mano de la Nona Muñoz y esto fue lo que pasó entre C. Barnechea y Deportes Curicó Ahora sí ¡Nos vamos! ¡Arráncale fútbol! Acá viene Bravo, ojo que hay un golpe el fútbol continúa, está Pardo en el área el centro de Pardo, balón suelto y si le pigan es gol ¡Gol! ¡Gol! Gonzalo Tapia el olfato, el instinto que no falla de Tapia y anota el primero abre la cuenta en 15 del primer tiempo Barnechea Rojas por bajo atención, el remate buena la idea atenta la marca quiere responder ahora el conjunto Huaycochero ojo con esta contracarga avanza Salgado el pase para Llantén está el segundo Salgado, Salgado, Salgado Gol, 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 gol gol, ahora sí cayó el doblete gol de Jaron Salgado el 3 a 0 y esto parece, esto se acerca a un golpe de knockout no perdona, aprovecha la contracarga nuevamente Barnechea viene nuevamente Barnechea atención, está habilitado, me pregunto, hay falta y ahora sí, habrá cartulina amarilla, Felipe Puccio le saca la amarilla parece que algo vio al árbitro y es roja, algo revisó el árbitro en el jugador de Barnechea, que cambió la tarjeta, es expulsado Meneses va saliendo con mucho fútbol Barnechea, atención que puede estar el cuarto destapado, espera Gonzalo Tapia Sagredo Tapia, pégale Gonzalo aquí está Tapia ¡Gol! Gonzalo Tapia y el cuarto el gol del honor Curicunido acá está el lanzamiento a escalante ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Curicun! apareció el descuento ya lo decíamos el gol del honor señala el final de este encuentro el señor Claudio Díaz bien, revisamos de inmediato lo mejor que nos dejó esta fecha número dos en los momentos ya vamos con los golazos lo había anticipado pelota linda de Fernando Manrique mejor definición de Richard Paredes me acordé del Coto Sierra con Marcelo Salas en Güemble y esto fue un golazo también de Moreira que la pide dijo esta es mía la envuelve con demasiada calidad la clave en el ángulo y hace estéril la volada de Jerko Ur asistencia de Gotti para el golazo de Mauro González al ángulo la puso también de Mera tremendo golazo el equipo de Azeban Neche ejecutó un contraataque perfecto ante Curicó que culminó con un gol de Salgado ejecución es metal notable se entienden a la perfección queda con el arco a disposición arriba ángulo nuevamente buen partido de Misael Yantén que jugó muy 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 bien en el segundo tiempo hicieron uno parecido también entre Tapia y Salgado esta sección es suya la atajada así que dele nomás mira cómo saca esa mano pero me parece que es fenomenal Maxi Velasco muy difícil la tapada pero la verdad que lo hace de forma espectacular Vargas mano cambiada un balón difícil va retrocediendo casi lo sorprende y la envía al tiro de esquina nuevamente Vargas lanzamiento penal adivina perfectamente el lado y termina ahogando el grito de gol voy con la polémica muy bien acá está el descuento de Wondes o el empate en el partido centro de Duma conecta a Gatica pero pero estaba el saipo estaba fuera de juego fuera de juego Jorge por Gatica siempre bueno algo de polémica vamos con la ovación lo dije ahí en la previa el gato Silva el estadio se paró aplaudir aquí se ve perfecto la tribuna del Germán Becker el respeto para uno de los campeones de América esto que dio la vuelta al mundo el autogol de Dani Vicencio en el empate de la U de Conce jugada que sin duda estará en todos los rankings del año que es lo que estamos recién en marzo apareció el Sebas ¿cierto? y aquí la complicación del Fabi Cerda se confía me parece en vez de volver el balón se confía en tomarla abajo rebote y termina siendo el gol de Ranger de Talca compañero subió Claudito merece o no en el Higgins sí compañero mío Claudito mire usted contrasalgado primero lo pintaron de amarillo y luego se fue con la tarjeta roja rectificó el árbitro y bien bien la tarjeta el infaltable perrito en nuestro campeonato infaltable no fallan los perritos vamos a revisar cómo está la clasificación si el campeonato hubiese terminado hoy tendríamos finalísima entre Ranger y Deportes Recoleta mire usted y ahí está la Serena Barnechea y varios equipos más que aparecen y que usted está revisando junto a nosotros de vuelta a la página no más director porque está la zona de los complicados equipos con mucha tradición como Wander como Antofagasta que si el campeonato hubiese terminado hoy estaría perdiendo la categoría pero esto está recién comenzando así es para la tercera fecha de nuestro campeonato que se pone siempre muy emocionante y así lo demuestra el viernes 8 de marzo 18 horas Deportes Limache contra Rangers de Talca Recoleta va a jugar con Barnechea con la página ahí se va San Marco de Arica y el Chaguito Morni mientras que Provincial Curicó Unido enfrentará a Deportes Santa Cruz elenco de Deportes La Serena contra el decano Santiago Wander qué lindo partido vienen de perder los dos en San Bernardo Magallanes con Deportes Tebuco Deportes Antofagasta contra Universidad de Concepción y vamos estaremos en San Luis Junión San Felipe es el último partido de la tercera fecha así comenzamos a cerrar Lucho lo invito a que nos vamos despidiendo de la audiencia de todos los muchachos que hacen posible este programa y sigan en la sintonía de TNT Sports un abrazo para todos cuídense mucho chao chao